Mi nombre es Edgar Iván Ortiz, soy el fideicomisario regional por América Latina en el BOAD de la FIGO y tengo el honor de ser el Chef del Congreso Regional FIGO Cartagena 2022 que tendrá lugar en esta bella e histórica ciudad entre el 3 y el 5 de noviembre del presente año. Este evento es un evento, en mi opinión, quizá el más importante que se hará en América Latina en muchos años y para ello el Comité Organizador y el Comité Científico no han ahorrado ningún esfuerzo y producto de ese trabajo podemos decirles hoy que contamos con la participación de 135 profesores internacionales, profesores que están a la vanguardia del conocimiento en la obstetricia y ginecología y que podrán ustedes tener una temática tan amplia, tan diversa, que a no dudarlo generará toda una actualización integral de los temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y que sin lugar a dudas será de una gran trascendencia para nuestra América Latina. Cartagena los espera. Hemos preparado lo mejor de lo mejor, nuestras actividades académicas y sociales como acostumbramos los colombianos son únicas y estamos seguros de que será la gran fiesta de la ginecología y obstetricia latinoamericana auspiciada por nuestra alma mater, la FIGO.